¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a aprender un poco de cálculo mental. Bueno, como sabes, el cálculo mental es cuando resolvemos operaciones matemáticas en nuestra mente. Y cuando nos enfrentamos al cálculo mental sencillo, como por ejemplo resolver una suma de una cifra, en nuestra mente pues es bastante sencillo. Pero a veces cuando tenemos que resolver operaciones más complicadas, bueno, ahí como que nos atramamos un poquito. Pero para eso hay varias estrategias que te voy a enseñar para que se te facilite. Veamos algunas de las que tenemos. Ahorita, en el siguiente ejemplo vamos a ver la multiplicación con números naturales y decimales. La multiplicación por múltiplos de 10. ¿Cómo sabemos que son múltiplos de 10? Bueno, porque terminan en 0. Como el 10, el 100, el 1000, un millón, 10.000. En este caso solamente tengo estos 3. Y tengo algunos ejemplos de los que vamos a ver. ¿Cuál sería el resultado de manera práctica y rápida? Es importante que aprendas que en el caso de la multiplicación se agrega, se agrega o se recorre. Observa el sentido de las flechitas, se agrega o se recorre. Observemos primero, tengo este 4, que si yo lo multiplico por 10, es importante que cuentes cuántos ceros tiene mi número por el que lo voy a multiplicar. En el caso del 10, pues solamente tiene un 0. Por lo tanto, a mi 4 le voy a agregar un 0 y ese va a ser mi resultado. Súper sencillo. Vamos a ver, si lo multiplicamos por 100, ¿cuántos ceros tiene el 100? Bien, 2. Le agrego entonces dos ceros y ese es mi resultado. Si lo multiplico por 1000, el 1000 tiene, ¿cuántos ceros? 3. Le agrego 3 ceros y ese será mi resultado. Súper fácil, no necesito hacer todo el algoritmo convencional que usamos para la multiplicación. De esta manera lo puedo resolver rápidamente de manera mental. Tengo ahora el 35, que ahora son dos cifras. ¿Cómo podré hacer esta multiplicación? Bueno, pues exactamente igual como lo hice con el 4, respetando mis cifras originales y agregando la cantidad de 0 que me indica mi múltiplo de 10. Pongo mi 35 y como tengo el 10 que tiene un 0, le agrego un 0 y ahora son 350. 35 por 100 serían 3.500 porque le estoy agregando dos ceros. Y 35 por 1000 serían 35.000 porque le agregué los tres ceros del 1000. Súper rápido y sencillo lo podemos resolver de esta forma. Pero observemos que ahora tenemos números decimales. Tenemos el 7.5 y 0.02. Cuando estos números decimales los multiplicamos por un múltiplo de 10, ¿qué se debe hacer? En este caso la palabra clave es recorrer. Por ejemplo, dijimos que en el caso de los números naturales se agregan ceros de acuerdo a cuántos ceros tenga nuestro múltiplo de 10. En este caso lo que vamos a recorrer de acuerdo a los ceros que tengamos es nuestro punto decimal. Tenemos el 7 y el 5. Vamos a colocarlo aquí. Y nuestro punto lo tenemos en medio. Como el 10 tiene un 0, yo voy a recorrer mi punto un lugar a la derecha, que en este caso pues sería aquí. Pero bueno, tú sabes que ahora este número ya no es decimal, no es necesario ponerle un punto, entonces lo podemos quitar. Pero yo lo coloqué para que tú observes en dónde quedó el punto después de que lo moví un lugar a la derecha de esta forma. Veamos entonces, si ese 7.5 lo multiplico por 100, mi punto que estaba aquí lo voy a recorrer un lugar. ¿Cuántos ceros tiene el 100? Tiene 2. Lo recorrería 2 lugares. Como no hay otro lugar ahí, agrego entonces ahora sí un 0. Lo que quiere decir que 7.5 por 100 me da 750. Y en el caso del 1000, veamos. Recordemos que nuestro punto está aquí. Y como son 3 ceros, avanzo un lugar, 2 y 3. Aquí coloco 0 y mi resultado sería 7500. Súper fácil. Veamos ahora en este caso que tenemos 0.02. ¿Cómo haríamos ahora el proceso? Veamos. En el caso en el que estamos multiplicando, lo voy a volver a escribir aquí para que lo veamos mejor. Tengo aquí yo los tres números que componen mi número decimal, pero no he colocado el punto. Y el punto recuerda que está aquí. En el caso del 10 tenemos un 0, entonces mi punto lo recorrería aquí. Y ahora mi resultado sería 0.2. Vamos a observar por 100. Pongo otra vez todos mis números. Tengo mi punto aquí. Como el 100 tiene dos ceros, recorro dos lugares. Aquí quedaría mi punto. Y como puedes observar ahora, mi resultado es un entero, es un 2. Observemos qué pasa ahora cuando lo multiplicamos por mil. Coloquemos nuestros mismos números que teníamos. Recordemos que aquí tenemos nuestro 0 y vamos a recorrerlo tres lugares porque el mil tiene tres ceros. Uno, dos y tres. Colocamos nuestro 0 porque ahí ya no hay otro número. Y entonces ahora nos da un número entero que es 20. Recuerda que todos los ceros que están del lado izquierdo a nuestros enteros no valen. Por lo tanto, nosotros estos los podemos cancelar y decir que este es un 20, que este es un 2. Es súper sencillo realizar de esta forma las multiplicaciones. Pero ahora veamos cómo podríamos realizar las divisiones. Vamos a observar ahora, tenemos la misma tablita, pero en este caso lo tenemos en forma de división. Vamos a ver. Tenemos ahora la tabla, pero en este caso es de división. Observemos qué vamos a hacer en esta situación. Cuando nosotros nos encontramos que vamos a dividir cualquier número entre un múltiplo de 10, en este caso, en el caso anterior, recorríamos a la derecha o agregábamos a la derecha. En este caso, únicamente vamos a recorrer, pero ahora a la izquierda, en el sentido contrario. Dicho esto, bueno, ahora podemos saber que el 3, si yo lo divido entre 10, ¿cuántos ceros tiene el 10? Únicamente tiene 1. Por lo tanto, si yo estoy recorriendo a la izquierda solamente un lugar, recorro 1, como este era un entero, ahora es un decimal. Es punto 3. Observemos ahora si lo dividiéramos entre 100. Vamos a colocar nuestro 3. El 100 tiene dos ceros y si recorremos 1, porque es como si aquí tuviéramos un punto, porque nuestro 3 es entero. Entonces, ese punto, digamos que lo vamos a recorrer 1 y 2. Aquí lo colocamos y como lo recorrimos dos lugares, entonces colocamos un 0. Ahora vamos a ver si lo dividimos entre 1000, que tiene tres ceros. Observemos, colocamos nuestro 3 nuevamente, recorremos un lugar, 2, un lugar, 2 y 3. Entonces, colocamos dos ceros y nuestro punto. Observa muy bien cómo lo estamos haciendo, que no estamos agregando la cantidad de ceros que tiene realmente nuestro múltiplo de 10, porque estamos recorriendo. Entonces, al recorrer, nosotros debemos de tomar en cuenta nuestro entero, como en estos casos. Ahora, tenemos un 35, son dos números. Observemos, si ese 35 lo dividimos entre 10, es como si tuviéramos nuestro punto aquí, porque es un entero, lo vamos a recorrer un lugar, porque el 10 tiene un 0, y entonces mi punto quedaría aquí, sería 35 entre 10, 3.5. Veamos qué pasa si lo dividimos entre 100. El 100 tiene dos ceros, nosotros sabemos que nuestro punto en un entero, pues está en esa parte, porque es entero. Lo recorremos dos lugares, por los dos ceros sería 1 y 2, 35 entre 100 nos da .35. Hizo este recorrido nuestro punto. Ahora, si nosotros lo dividimos entre 1000, 1000 tiene tres ceros. Vamos a colocar nuestro 35, suponemos que aquí está nuestro punto, lo recorremos tres lugares, 1, 2 y 3. Para ocupar este tercer lugar, colocamos un 0, punto 0, 35. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ya es un número decimal. Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que partiendo del lugar original de nuestro punto. Por ejemplo, en este caso que tenemos 5.2, nuestro punto está ubicado originalmente aquí. Si lo dividimos entre 10, que tiene un 0, lo recorreríamos un lugar hacia acá y nuestro punto quedaría aquí. 5.2 entre 10 nos da .52. Ahora observemos si lo dividimos entre 100. Tiene dos ceros el 100, entonces vamos a recordar que nuestro punto está aquí. Recorremos uno y dos lugares, quedaría aquí, pero colocamos un 0 para llenar ese lugar que recorrimos. Ahora, si ese 5.2 lo dividimos entre 1000, vamos a ver, 5.2, recordemos que aquí está nuestro punto y estamos recorriendo tres lugares, 1, 2 y 3. Colocamos los dos ceros por los dos lugares que recorrimos. Por último, tenemos este 0.3 que tú vas a hacer en casita para practicar lo que hemos aprendido aquí. Recuerda que debes de observar bien el lugar del punto y a partir de ahí recorres de acuerdo a la cantidad de ceros que tiene nuestro múltiplo de 10. Es muy sencillo, yo sé que tú puedes hacerlo. Vamos a continuar ahora con un poco de estimación al multiplicar números que no son múltiplos de 10. Bueno, tenemos estas cantidades que no necesariamente, en este caso sí tenemos un múltiplo de 10, pero los otros no son múltiplos de 10. Múltiplos de 10 y otra cantidad, en este caso no. Y tenemos aquí algunos resultados. Vamos a unir cada multiplicación con su resultado. Pero recuerda esta palabra tan importante, estimación. Cuando nosotros estimamos, quiere decir que vamos a calcular de manera aproximada. Es decir, no tiene que ser exacto, porque aquí ya tenemos tres respuestas determinadas. Y el hecho de que estimemos más o menos cuál sería el resultado, nos va a ayudar a relacionar cada multiplicación con su resultado. Vamos a observar primero que, por ejemplo, tenemos 2 por 23. Esta multiplicación la podríamos hacer y obtener el resultado exacto, pero de manera rápida. Multipliquemos o observemos cuáles son nuestros primeros números que hay que multiplicar. 2 por 2. ¿Cuál es mi resultado? 4. Observo si hay alguno de mis resultados que empiece con 4. Exactamente tengo este aquí. Por lo tanto, yo sé que esa es su respuesta. En dado caso, si tuvieras dos resultados que empiecen con 4, entonces puedes continuar a hacer toda la multiplicación para determinar cuál es el resultado de cada uno. Pero si tienes resultados con diferentes comienzos, entonces de manera rápida puedes estimar el resultado y saber cuál es sin terminar toda la multiplicación. Por ejemplo, yo aquí tengo 30 por 42. Si yo multiplico 3 por 4, me da 12. ¿Tengo aquí algún resultado que empiece con 12? Sí, es este. De manera rápida puedo saberlo. Y por simple lógica yo puedo saber que el resultado de esta multiplicación es esa de allá. Pero veamos nuestros primeros números. 2 por 3 es 6. Y de forma muy rápida y mental, no tuve que hacer toda mi operación, solamente estimé un poco para encontrar y relacionar los resultados. De esta forma tú también lo puedes hacer para que sea mucho más rápido. Ahora veamos. Tenemos aquí algunas divisiones mentales entre múltiplos de 10. Te voy a enseñar cuál es el procedimiento completo para que tú veas de dónde salen los resultados. Y después vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera mucho más rápida y sencilla. Veamos que primero tenemos 2.400 entre 30. Ambos son múltiplos de 10, lo que quiere decir que yo podría representar el 24 multiplicado por 100 sobre el 3 multiplicado por 10. 3 por 10 es 30 y 24 por 100 es 2.400. Ahora, si yo descompongo esta multiplicación, puedo hacer lo siguiente. 24 sobre 3 por 100 sobre 10. Ahora, vamos a continuar. Si yo divido 24 entre 3 me da 8, por 100 entre 10 me da 10, 8 por 10 me da 80. y este es mi resultado. Pero yo solo quería que vieras todo el procedimiento para que observes de dónde salen estos números. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer de manera más sencilla tomando mis primeros números igual que en las operaciones anteriores. 24 entre 3 me da 8, que es este de aquí. y si yo divido estos dos ceros entre un cero, me da un cero. Por lo tanto, compruebo que mi resultado es 80. De manera rápida lo puedo hacer así. Vamos a hacerlo de manera rápida con estas de aquí. Tengo un 35 y tengo un 7 y en ambos tengo dos ceros. 35 entre 7, ¿cuánto me da? 5, ¿verdad? Porque si yo multiplico 5 por 7 me da 35. 5. Y observo que en ambos tengo dos ceros, por lo tanto, se cancela. Dos ceros entre dos ceros, pues, se desaparece. Mi resultado es 5. De manera rápida lo supe, pero yo sé que es a través de este procedimiento se obtiene, pero así lo puedo hacer mucho más rápido y sencillo. Tengo ahora 68 mil entre 80. Tengo un 68 y tengo un 8 al principio. Si yo divido 68 entre 8 me da 8.5. Para yo quitar uno de estos ceros voy a recorrer mi punto y voy a tener un 85. Ahora, si yo divido dos ceros entre un cero, me queda un cero. Este sería mi resultado y lo hice de manera muy rápida a través de este procedimiento, que esta es la manera rápida y esta es la manera corta, que lo podemos hacer incluso de manera mental. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que estas estrategias te sirvan mucho, que las practiques y que las pongas en práctica cuando te enfrentes ante el cálculo mental. Recuerda que nosotros no podemos escribir nada cuando estamos calculando mentalmente. Todo eso es en nuestra mente. Por eso, debemos de aprender los procedimientos mucho más cortos para que nos sea más fácil de recordar. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!